¿Dos de una? Parece bueno esto. ¿Me explicás? Es simple. Si sacás un préstamo, también te aprobamos una billetera cash. Ah, claro. Por eso, dos de una. O sea, me llevo el préstamo en efectivo y una línea de crédito extra para usar en cualquier momento. Exacto. Y lo pedís por WhatsApp, por la web, teléfono y sucursales. ¿Y nos llevamos las dos cosas de una? ¿Así de fácil? Obvio. ¿Verdad, Mariana? Sí, así de fácil. Ahora en Cash, con dos de una, tenés el doble de confianza y el doble de crédito. Una vez más, cuando necesitas cash, contás con Cash. Cash. Líder en confianza.